Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado FIFA Coin y con el código ABU tendréis un 5% de descuento Todo lo necesario en la descripción con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo Muy buenas a todos compañeros y bienvenido a un nuevo vídeo para el canal Bienvenido a una serie que teníamos un poquito abandonada desde hace ya tiempo Lo que pasa que ya habíamos subido todos los jugadores más interesantes en cuanto a saber si merecían la pena o no Pero me vais preguntando muchísimo tiempo desde que me dice a Crespo que si merece o no la pena hacerse a Crespo SBC Icono Prime Y aprovechando que le quedan 10 días y aprovechando que ya lo he probado bastante en mi cuenta Pues quiero haceros digamos un tipo de review, un tipo de merece la pena de si, bueno pues eso, si merece la pena o no hacerse a Crespo Prime Así que si os mola este tipo de vídeos, si queréis que siga esta serie de merece la pena que teníamos un poquito abandonada Lo único que tenéis que hacer es dejar un buen like chicos para que el vídeo tenga muchísimos likes Y también suscribiros al canal si sois nuevos y habéis llegado a este vídeo, os mueve el contenido y tal Pues podéis suscribir activando la campanita También quiero que me dejéis en los comentarios que jugadores os molaría ver en el siguiente episodio de Merece la Pena Ya que si este merece la pena es muy apoyado haré otro próximamente Así que bueno, pues si me dejáis en los comentarios aún merece la pena de este jugador No tiene que ser icono, puede ser un if, el que os dé la gana Eso sí, os dejaré aquí en tarjeta la lista de la serie que llevamos por si ya lo he hecho para que lo veáis Y no me lo dejéis en los comentarios Y abajo también tenéis la descripción muy importante, un sorteo para ganar una sudadera o una camiseta Como las que salen en mi vídeo Y si no queréis participar en el sorteo, que simplemente es dar retweet y seguir a una cuenta Pues si no queréis participar también tenéis la web por si queréis comprar directamente Así que dicho todo esto, vamos ya al lío Y como he dicho, tenemos a Crespo, icono Prime Ahora lo tenemos en pantalla, media 90 con 89 de ritmo 90 de tiro 72 de pase, 89 de regate 38 de defensa, que nos viene dando lo mismo Y 73 de físico Un icono que ahora veremos su precio Un icono que ahora veremos más detenidamente en cada starting game suyo Sus estrellas de regate, sus estrellas de filigrana Pero es un delantero que es un llegador y un definidor nato Ya os lo digo, es un jugador que dentro del área Es un killer, un auténtico matador Si nos vamos a lo SBC, comprobamos que Hernán Crespo Tiene exactamente el valor de 1,7 O no, 1,07 millones para hacerlo ¿Vale? Tenemos que hacer, bueno, entregar un icono Etcétera, etcétera Y su precio ronda más o menos el millón de monedas Porque va bajando y subiendo en torno al millón Y si nos vamos al mercado, la carta de Crespo Vale 1.233.000 Es decir, que nos ahorramos unas 200.000 monedas Más o menos Si hacemos el SBC y no contamos lo que nos dan en los sobres ¿Merece la pena hacerse el SBC en lugar de comprarlo directamente? Recordad que si lo compramos directamente, aunque salga más caro Si nos cansamos de él, nos lo podemos vender tranquilamente Mientras que si hacemos el SBC y no nos gusta No lo tenemos que comer con patatas porque hay transferible O guardarlo para entregarlo en otro icono que nos apetezca Pero es una tontería gastarse un millón para entregarlo Porque hay iconos más baratos, como por ejemplo una carta Que vaya a 400.000 y también sirve para entregarlo Los sobres que dan, bueno, son sobres de medio que Hay algún sobre de 100.000, si no recuerdo El Jumbo, a ver, Rare Megapack En el del icono, creo yo recordar Vale, era un Jumbo Rare Player Pack Se supone que es un sobre de 125.000 Entonces, los sobres que dan son buenos Vale, entre comillas, te van a hacer recuperar algo A mí, en todas estas sobres, me tocó solamente Keylor Nava, o sea que recuperaría como mucho 150.000 monedas Y me saldría más o menos en torno a Pues yo que sé, 800.000 O cosas así ¿Qué pasó? Que yo para hacer a Crespo Hice antes a Nakata, ¿vale? Que está en torno a 453.000 Para entregar a Nakata, ya que Más o menos los iconos están al mismo precio En el mercado Y entonces digo, bueno, pues hago a Nakata así Con los sobres que me dan en Nakata Me va a costar menos el icono que entregue Y además, en los sobres de Nakata me tocó Heumison, Headliner de estos que valió un millón y pico Entonces Crespo me salió gratis Incluso salí con monedas después de hacer a Crespo Como 300.000 más Pero bueno, lógicamente Si hace a Crespo por aquí Te va a llevar todos los sobres que te dan Y va a bajar su precio Así que al final te puede salir Teniendo mala suerte por 800.000 monedas Y te está ahorrando casi 500.000 Respecto a la carta Que se puede vender Así que bueno, puede estar bien hacerlo Pero bueno, antes de eso Vamos a ver los Atleting Game Y voy a daros mi opinión personal Así que vamos a pasar a ver Cómo me ha funcionado a mí Aquí lo tenemos Y como podéis ver, en 25 partidos Todo en FUT Champions Ha marcado 25 goles Y ha dado 9 asistencias Con una tarjeta amarilla Tiene 4 de pierna mala Tiene 4 de filigrana Así que es una cosa De las que yo solicito siempre A mis delanteros Que tengan 4 de skill Y que también tengan Como mínimo 4 de pierna mala Eso lo cumple 1.84 de altura Que va bastante bien por arriba También lo tengo que decir Luego tenemos un rendimiento De normal en ataque Y bajo en defensa Bueno, que tenga normal en ataque La vez que se queda arriba a atacar Y no hay ningún problema Aquí tenemos, bueno Detalles de jugador Y aquí tenemos lo de perfil de icono Que son los goles que ha marcado En cada club y en su selección ¿Ok? Vamos a detalle de atributos Y aunque ponga aquí menos 9 Y todo eso no hagáis caso Pues es que simplemente es Porque no tiene química Creo que si lo ponemos en el banquillo Eso No lo estamos viendo Que es bastante molesto Bueno, menos 6 No pasa nada Lo estamos viendo igualmente Pero no pasa absolutamente nada No le hagáis mucho caso Y ya está En primer lugar Vemos que tiene 89 de ritmo Tanto de velocidad como de aceleración Es un jugador que al espacio va bastante bien Luego tenemos el tema del tiro Un tiro genial Con una definición de 94 Le falla un poquito el tiro lejano quizá Pero mete cada pepo de tiro lejano Que es espectacular Yo no sé como tiene Solamente tiene 82 in game En el tema del pase En el pase largo sufre un poquito Pero en el pase corto va bastante decente Es un jugador que tiene 4 skills Y además tiene un 90 de agilidad Con un 89 de regate Un 88 de contra de balón Así que no es para nada lento Es muy muy ágil A mí me gusta muchísimo Además tiene ese 85 de equilibrio Que unido a ese 78 de fuerza Lo hacen ir bastante bien también físicamente Un remate de cabeza de 92 Con un salto de 88 Que midiendo un metro 84 La verdad es que es bastante Bastante top por arriba Y una resistencia de 80 Que le permite pues llegar bien Al final de cada partido En definitiva es un delantero Que a mí me está gustando bastante Me está pareciendo bastante interesante Pero vamos a analizar un poquito más a fondo Mientras vemos unos goles de fondo Bueno pues como es que es Y es que como he comentado Es un delantero que es un animal De cara a portería lo va a meter Prácticamente todo Da igual la izquierda Da igual la derecha Da igual si le pega de más cerca De más lejos De vaselina De volea Da exactamente lo mismo Porque es un definidor Es un devorar redes Es vamos Todo lo que pilla Lo mete en la jaula Y bueno pues claro De ahí viene su posicionamiento Un ataque que tiene 91 Su definición de 94 Una potencia de tiro de 87 Le pega ahí de lejos Y va el balón con una fuerza increíble Y aunque tiene un tiro lejano de 82 Como hemos dicho antes A mí me parece que tiene bastante más Volea de 87 Incluso penaltis de 90 Y con la aceleración Y la velocidad que tiene Si le hay algún estilo de química Que le potencie el ritmo La verdad es que el espacio Es imparable De verdad Unido a la envergadura que tiene Esa velocidad Es imparable Quizá le falte un poquito De pase Es cierto Sobre todo el pase corto Quizá le falte un poquito de efecto Pero a mí la verdad Es que me mete bastantes goles Y bastantes goles de calidad Tiene una agilidad increíble Es súper ágil Un jugador que va muy bien Con 92 de compostura No se va a poner nervioso Nunca A la hora de definir En un momento importante del partido Tiene anticipación Tiene equilibrio Como hemos dicho Es un jugador que va Muy muy fino A la hora de moverse Y eso se agradece mucho Sobre todo cuando hay delay Que sea un jugador ágil Porque ya pierde un poquito de agilidad Y si de por sí no es ágil Podemos tener un tronco De delantero centro Pero no es el caso de Crepo Que se mueve muy bien Con ese 90 de agilidad Es 88 de contra de balón Y ese regate de 89 Además va súper bien de cabeza Teniendo goles de cabeza Ha marcado goles de cabeza Es puerta Lleva 92 de precisión de cabeza Incorporado Y la verdad es que parece un avión Cuando salta con ese 88 de salto Muy buen delantero para mí Un jugador que de momento Me está encantando Y que pues yo de momento No me arrepiento de hacer Como bien sabéis En todas las maneras de la pena Lo que hago Es poner la carta Del jugador ¿Vale? Y luego Poner también la carta Que para mí tendría El jugador in game Y subiéndole O bajándole los atributos Que yo considero oportunos Después de jugarlo O después de jugar con él Bastantes partidos Como habéis visto Más de 20 Ya lo estamos viendo en pantalla Y yo le subiría La media a Crespo La carta más chiquitita Es la que tiene actualmente Y la más grande Es la que yo le dejaría Crespo Después de haberlo probado Le pasaría la media De 90 a 91 Quizá no llegue al 92 De otros iconos Que valen casi 2 millones A hacerlo en SBC Pero sí que al 91 Debería llegar Tranquilamente Le he subido un puntito El ritmo ¿Por qué? Porque es muy rápido Muy muy pero que muy rápido Quiero deciros también Que yo lo he probado en básico No lo he probado con ningún estilo De química Porque claro Si le das cazador Pues a lo mejor te parece Que tiene 94 de ritmo Y realmente es porque Era todo el estilo de química Yo lo he probado en básico Y para mí tiene más ritmo Del que marca la carta Por lo menos 90 También tiene una definición increíble Tanto con la izquierda Como con la derecha Le pondría casi 5 de pierna mala Porque con la azul da Es increíblemente bueno He metido goles desde muy lejos Con la izquierda Y la verdad es que define muy bien Le da prácticamente igual Es jugadores que a lo mejor Cuando va a tirar Se perfilan a la pierna buena Y Crespo le da lo mismo Si está perfilado Para un lado o para otro Le pega con la que sea Y la verdad es que casi siempre Va para adentro No suele fallar Casi ningún Casi ningún tiro Y rara vez Va a perdonar dentro del área 92 de tiro Por lo tanto le pondría También le pondría Un poquito más de pase Ya que creo Que el pase corto que tiene No es cierto Porque yo en Me asocio muy muy precisamente En corto Y tiene más de 75 que tenía Y además el largo También suele meter buenos balones Además muy buenos balones Y no tiene el 52 que tiene Para nada Así que yo le pondría Un poquito más de pase También le pondría un poquito más de regate Porque lo veo súper 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 ágil Y el tema de la defensa Y del físico Pues se lo dejaría más o menos igual Porque la verdad Está bastante acorde Pero el regate Se lo tengo que subir un puntito Porque es súper ágil También me parece súper ágil Además lo he probado Hoy en día Que la conexión ha ido muy bien Y se gira súper rápido Lógicamente a la hora de decir Si merece o no la pena Hay que tener en cuenta Muchísimos factores Yo no soy prioritario De hacer SBC En los que te dan jugadores Intraferibles ¿Por qué? Porque si luego te cansas de ellos Te lo tienes que comer con patata En el caso de los iconos Bueno Crespo En caso de que te cansas de Como digo Lo puedes enviar A cualquier otro icono Y tal Lo que pasa es que se te van 800.000 monedas Poniéndolo siempre En lo más negativo Siempre que pones en que Los sobres no te va a tocar Absolutamente nada Que te va a tocar Jugadores que puedes vender Por poquitas monedas Y más o menos Puedes sacar en torno A 200.000 monedas Teniendo poca suerte Si tienes mucha suerte Pues igual te sale gratis Como a mí Pero no es el caso Yo os recomiendo Que si os lo vais a hacer Ahí a Nakata Por ejemplo Para entregarlo Que no compréis un icono Y lo entregáis directamente Hacéis a Nakata O de Nakata Y lo entregáis En el icono De SBC De Hernán Crespo Así os saldrá más barato Además tendréis Muchos más sobres para abrir Y podéis rentar muchísimo más Crespo Haciéndolo así Yo os lo recomiendo 100% De todas formas Claro Si nos ponemos a mirar Que te digo yo Para comprarlo en el mercado Por 1.200.000 monedas Creo que no Creo que por ejemplo Mbappé a 89 El delantero centro Es más divertido Que Crespo Prime Pero bueno Eso ya es cuestión de gusto A mí me gusta muchísimo Crespo Y creo que es un jugador Que va bastante bien Yo os recomiendo Que os lo hagáis Pero que os lo hagáis Haciendo por ejemplo Nakata O algún central De estos que hay baratos Ahora mismo Para entregarlo Y así Habréis muchas más sobres Y tenéis muchas más posibilidades De rentabilizar a Crespo Porque de todas formas Voy a gastar 500.000 monedas En un icono en el mercado Para entregarlo Pues la gastáis haciendo un SBC Y esos sobres que os lleváis De todas formas A mí me parece un jugador Que cuando te lo haces Y te lo haces No te arrepientes De haber gastado las monedas en él Porque rinde La verdad Es un jugador que rinde muy bien Y yo la verdad Que estoy bastante contento De momento Así que sí que recomiendo Que os lo hagáis Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Chicos Espero que os haya molado Y bueno Mañana posiblemente En el canal Tengamos la nueva plantilla Con los 2-3 fichajes Que he hecho nuevos Con las mejoras Después de abrir Las recompensas De FUT Champions Y Division Rivals De esta semana Así que Posiblemente mañana Nos vemos por el canal Un saludito Espero que os haya molado Dejadla y suscribiros Comentad Que jugadoros Me gustaría ver El siguiente episodio De Merece la Pena Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Chao